Hola amigos de YouTube, antes de comenzar quiero recordarte que te haremos un sorteo con motivo de especial a los 900 suscriptores. En el sorteo te vamos a dar 100 GB para One Dry gratis por 2 años, así que por favor recuerda, el link está en la descripción del video para que participes y seas uno de los afortunados en ganarte 100 GB para tu One Dry. Ahora sí, vamos con el video. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar las novedades de lo que es Windows 10 Creators Update. Como saben, como su nombre quiere indicar en español, significa que es la actualización para creadores de Windows 10, la cual incluye unas cuantas novedades que se las voy a mostrar a continuación y también cómo poder obtener la actualización si esta no te ha llegado mediante Windows Update. Pues bien, primero vamos a comenzar con el menú inicio que recibe un lavado de cara. Como ven, el menú inicio antes tenía una lista con todos los programas de este lado. La podemos desactivar desde el menú inicio. Acaba de mencionar que también voy a hacer una serie sobre el apartado configuración de Windows 10, ya que a partir de esta versión cuando damos un clic derecho aquí, ya no aparece lo que es el panel de control, sino configuración. Pero podemos invocarlo si vamos a la lupa y ponemos panel de control. Aún sigue saliendo, pero es cuestión de tiempo para que Microsoft termine de eliminarlo de una vez por todas. Así que, mientras eso va ocurriendo, iremos haciendo la serie sobre configuración para ir viendo algunos apartados que se pueden ir ajustando desde ahí, ya que la mayoría están ahí. Como ven, tenemos el menú inicio así, que no tenemos esa lista, lo que hace que se economice el espacio en la pantalla. También tenemos lo que son las carpetas de aplicaciones, como tenemos en la pantalla de inicio de Windows 10 Mobile. Pero en este caso, a estas carpetas no le podemos poner nombre. Tal vez para Redstone 3, que estoy actualizando mi máquina virtual, que la tengo por ahí, no sé si quieren que haga un video sobre qué más o menos trae esa build. Aunque son pocas cosas, realmente no hay muchos cambios. Como ven, aquí tenemos la carpeta y la forma sencilla de tener estas carpetas. Es igual que en Mobile, simplemente hay que colocarlo encima del icono encima de otro y ahí tendríamos la carpeta. Como ven, aquí tenemos la lista de todos los programas, un poco más reducida. No sé si hay un ajuste para poner que cuando presione el menú inicio nada más abre esta lista. Creo que no y Microsoft debería de ponerlo. Otra novedad es en el apartado de configuración, que como ven ahora tenemos dos nuevos apartados, el cual es el de aplicaciones y el de juegos. Aquí en aplicaciones podemos gestionar lo que es la desinstalación de nuestras aplicaciones, también los programas, las aplicaciones predeterminadas. Vamos a ver si no se me traba el menú ya que está cargando. Aquí también tenemos lo que es las aplicaciones predeterminadas para todos nuestros programas, ya sea el correo electrónico, los mapas, la música, las fotos, películas y nuestro explorador web. Y aquí, como voy a volver porque no había cargado, es que tengo muchas aplicaciones también. Aquí podemos desinstalar las aplicaciones, aunque también podemos ir al viejo apartado desde aquí, al viejo apartado del panel de control para desinstalar las aplicaciones. También tenemos aplicaciones para sitios web, ya eso es aplicaciones que habrán determinado sitio web. Entonces, otra de las novedades que incluye esta versión, también es Microsoft Edge, también recibió un lavado de cara. Como ven, tenemos esto aquí, que son las pestañas reservadas. Digamos que tenemos muchas pestañas y se nos hace un poco difícil lo que es la navegación entre ellas. Entonces, lo que hacemos es presionamos este botón y automáticamente se guardan todas las pestañas y cuando vamos aquí, podemos restaurar una de esas pestañas. Ideal para aquellos que andan un poco apurados y tienen demasiadas pestañas y necesitan solamente trabajar con una. También, aquí como ven, el botón de compartir ha cambiado. Cuando le damos, ahora nos presentará un menú así. Como ven, no el que había en 8.1 o en Windows 8, que era de este lado de la pantalla. Ahora tenemos este menú así, minimalista, un poco más sencillo. Y otras de las novedades es porque en esta versión de Windows... Ah, espérense, que no mostré el modo juego, perdón, el apartado de juegos. Y aquí, como ven, tenemos lo que es la configuración de barra de juego. Esto estaba ante lo que es la aplicación de Xbox. Como saben, es simplemente esta barra con la que podemos grabar los juegos y también podemos retransmitir en vivo mediante VIN, que es un servicio que adquirió Microsoft no hace mucho, para poder hacer el streaming de los juegos. También tenemos lo que es el GameDVR, que no me acuerdo bien para qué es esto. También tenemos la retransmisión, que ya lo había explicado, que es para retransmitir. También aquí tenemos lo que es el modo juego. Microsoft se quiso centrar un poco en esto porque aquí, con este modo de juego, los recursos de tu PC, si tienes un juego abierto, se van a ese juego, lo que puede darte un mejor rendimiento en algunos juegos. Aunque se aprovecha mejor en aplicaciones, perdón, en juegos de la tienda de Windows, se aprovecha mucho mejor ahí. Me he dado cuenta que el ASPAL, antes me te daba unos segundos en abrir, ahora me abre un poco más rápido, noto que me funcione un poco más fluido y es debido al modo juego. Por defecto, este modo juego viene activo, pero si quieren lo pueden desactivar. Entonces, otra de las novedades es que, bueno, como dije, esto se está incluyendo lo que es el mundo del 3D, por eso es para creadores, para el mundo el 3D, los diseñadores, ya que cada quien, bueno, más, hoy en día es más común tener una impresora 3D en la casa. Para eso, Microsoft renovó su aplicación de Paint, renombrando a la sí mismo como Paint 3D, como pueden ver, es esta, que podemos tener modelos 3D, podemos crear nuestros propios modelos, inclusive creo que podemos digitalizar, como ven aquí tenemos uno, también podemos cambiar el color, virarlo, ampliar el tamaño, aunque también hay una comunidad para esto, ya que no soy muy bueno haciendo modelos 3D. También podemos poner stickers, donde están las caras, quisiera ponerle los ojos, deja ver. Ok, entonces, seleccionar, espérense, voy a darle la vuelta, a ver si le coloque bien el ojo. Sí, como ven, le podemos hasta dibujar la sonrisa, y podemos ir creando unos modelos, también podemos ir cambiando el color, y también las funciones típicas del Paint, como es, por Dios, dibujar, porque para eso uso el Paint. También creo que podemos seleccionar formas, tiene que estar por aquí, no es, no he escudriñado mucho lo que es esta aplicación, ya que cuando era más joven, o sea, cuando era un chico, o era niño, solía usar Paint, me ponía a hacer casas, me ponía a dibujar playa, me ponía a dibujar palmeras, un poco chongas, no tan profesional, pero al menos me entretenía haciendo dibujos. Pero, ahora tú estás mejor, porque tenemos poder, podemos, perdón, hacer nuestros modelos 3D, e imprimirlos en nuestra impresora 3D, o en donde sea que tenga una impresora 3D, ah, porque ahora es más sencillo. También otra, ¿cuál sería la otra navidad? Bueno, no la tengo instalada, pero tenemos las aplicaciones de lo que es la realidad mixta. Denme un segundo. Bien, ya volvimos, lo que iba a decir era algo sobre Windows Mixed Reality, que eso es para combinar la realidad aumentada con la realidad virtual, haciendo así una realidad mixta, que eso llegará pronto, yo creo que también lo van a implementar en Redstone 3, pero es algo de lo que ya tenemos, que se puede implementar con las HoloLens, o cualquier otro hardware que, obvio que es caro y no lo tengo, pero si lo tuviera, haría un vídeo de ello. Entonces, también Windows Defender recibe un lavado de cara, como ven, ahora es una aplicación universal, y no la de escritorio que tenemos desde Windows 7. Como ven, aquí podemos ver lo que es la protección antivirus, también el rendimiento de nuestro equipo, si está bien, también lo que es el firewall, también lo que es el control de aplicaciones y el navegador, como ven, aquí tenemos el filtro Smart Screen, activado de Microsoft Edge, y también activado en lo que es la tienda de Windows, aquí no lo tengo activado por una sencilla razón que no quiero explicar, ya quizá alguno sepa, y aquí las opciones de familia, esto estaba en el panel de control viejo, y decidí ponerlo aquí, ahora aquí podemos configurar lo que es el control parental, para restringir algunas cosas a una cuenta de niño, y creo que ya esto sería todo respecto a novedades. Ah, otra cosa, si quieren tener la actualización, lo podemos hacer mediante dos métodos, una es este link que les voy a dejar para descargar el Media Creation Tool, que nos va a permitir lo que es, vamos a abrirlo, nos va a permitir lo que es crear un medio de instalación, o actualizar inmediatamente a la nueva actualización, entonces la nueva versión de la actualización, para que algunos la vean, la voy a poner por aquí, es la siguiente, es la versión 17.03, copilación 15.063.14, puede que mientras vayan actualizando, se actualiza esta última versión, ya que Microsoft implementó, que cuando vas a restaurar una copilación, esta se actualiza a su última versión, o cuando actualices a la versión base, esta se actualiza a la última versión, como ven, aquí está realizando los preparativos, ok, acepto, sigue revisando, porque tiene que chequear que todo esté bien, entonces a lo que eso va cargando, mostraré el otro método, que es mediante el programa Insider, que fue el cual, por el cual lo hice, perdón, entonces volvemos otra vez a lo que, configuración, iremos a actualización y seguridad, luego iremos a programa Windows Insider, señores, ahora, aquí nos pedirá que le demos a comenzar, luego nos pedirá registrarnos en el programa Insider, si no estamos registrados, luego nos abrirá el navegador, ponemos nuestro correo, nos registramos, aceptamos los términos, luego volvemos aquí, y por favor, cuando vayan a elegir la resección del programa, siempre elijan Release Preview, ya que en anticipado y aplazado, están lo que son las copilaciones de Redstone 3, que por ahora no hay muchos cambios, pero cuando comiencen a hacer los cambios, pueden ser muy inestables para su uso diario, así que les recomiendo, si lo van a hacer mediante el programa Insider, lo hagan por Release Preview, o mayormente que lo hagan por aquí, como ven, aquí me da la opción de actualizar ahora mismo, pero no lo haré porque ya lo tengo, y también aquí me da la opción de lo que es crear un medio de instalación, como ven, aquí puedo deseleccionar esto, y aquí puedo seleccionar el idioma en el cual quiero que esté la imagen ISO, bueno, la imagen ISO o la memoria USB, aquí también puedo elegir la edición de Windows 10, lo dejaré así porque me da todas las ediciones de Windows 10, ahora nos tocaría ver qué arquitectura es nuestro sistema, si es 32 o 64 bits, o si queremos podemos hacerla de las dos, para chequear esto, ya saben que tenemos que dar un clic derecho aquí, y darle a sistema, que ahora nos abre aquí, y veremos que el tipo de sistema es sistema operativo de 64 bits, en mi caso, si en tu caso es T32, o sea, X86, creas el medio de instalación para tu arquitectura, o si quieres, puedes crearla para ambos, pero te les digo que tendrías que usar un DVD de doble capa, ya que la ISO llega a ocupar aproximadamente 6 GB, si es de ambas arquitecturas, o si tienes una memoria de 8 GB, no hay problema, puedes tenerla ahí, como es en mi caso, que tengo las dos instalaciones ahí, para no tener que andar quemando un disco cada 2x3, y bien señores, si voy a salir, haz la limpieza que tienes que hacer, pues bien señores, esto es todo por este video, espero que les haya gustado, viendo las novedades que tenemos en lo que es Windows 10 Crieros Update, para lo que es PC, para móvil no hay muchas novedades, pero mayormente se centraron en lo que es mejorarlo internamente, para que fuera más fluido, porque como saben, Windows 10 Mobile, no era tan fluido como ahora, y que hay algo que no me gustó, que la mayoría de dispositivos se van a quedar sin actualizar, y eso es tema para otro video, pero si tienen alguna duda sobre eso de Windows 10 Mobile, me lo dejan en los comentarios, y veré si los puedo responder, o si hacemos un video sobre eso, porque realmente, no sé que está haciendo Microsoft en ese centro, lo quiere dejar morir o qué, pero bueno señores, y esto es todo por este video, adiós.